La emocional calma mañanera delata la creciente excitación que genera la carrera. 14 puras sangres, la mejor representación de su país de origen de la cuenca caribeña, se enfrentan en una prueba suprema. Ha llegado el momento de la verdad. Desde el hipódromo, el comandante, en Canóvanas, Puerto Rico, este es el vigésimo clásico Marlboro del Caribe. Todo comenzó una cálida tarde de julio de 1966. Con el triunfo del venezolano victoreado, se hizo realidad el sueño de los hípicos de la región. El clásico Marlboro del Caribe. La versión de este año del clásico Marlboro aparenta, en el papel, ser una de las más niveladas en sus 20 años de existencia. Vayamos a conocer a los 14 participantes. Inbold, con el número uno en el paño, ha impresionado mucho a los expertos. El potro mexicano es el primer clasificado en su país. Sin embargo, de acuerdo con su preparador, Juan García, la prueba promete ser dura. ¿Favoritivo? No, porque yo creo que todos tienen la misma ventaja. Nosotros además hemos viajado más lejos que cualquier otro caballo. La otra carta de triunfo azteca lo es la potranca Lucky Baby. Recientemente logró vencer a Inbold en prueba de clasificación. Pese a que sus allegados reconocen la superioridad del potro, su entrenador confía en la honestidad de su pupila. Bueno, yo le veo mucha oportunidad a la llevo. Es una llevo muy versátil, es una llevo consistente, honesta y siempre da lo mejor que tiene la llevo. Impecable, de Panamá, se considera uno de los más fuertes candidatos en representar a su país. Su madre participó en la versión de 1976. Y su preparador ya logró un triunfo con Barre Minas en el clásico Marlboro de 1974. Barre Minas, el caballo, panameño, pasando a ganar. Ganó la Remina, segundo Panius. Yo creo que es uno de los mejores caballos que yo he traído al Caribe, sin duda. Su récord lo dice y el caballo apenas fue a correr las dos vueltas, se transformó en un gran caballo. No lo puedo comparar con Barre Minas porque son generaciones distintas, pero te puedo decir que es quizás uno de los mejores caballos que yo he traído al clásico del Caribe. Invasión, también de Panamá, llega a la prueba en virtud de segundo clasificado por su país. Afrontó un percance durante uno de sus trabajos, pero su entrenador, Oscar Grimaldo, descarta la seriedad de la lesión. Bueno, el caballo aparentemente pisó un hueco y el caballo salió un poco sentido, sí, es cierto. Pero al momento iba saliendo de la pita y el caballo comenzó a caminar normalmente y ya ahora mismo el caballo se encuentra muy bien. El Huataco de Puerto Rico puede darle a su jinete, propietario y entrenador, una repetición de la victoria de Versed Dancer en el clásico Marlboro de 1983. Poseedor de gran velocidad, el caballo ha respondido a una nueva técnica de preparación por parte de su entrenador, Javier Maimó. Definitivamente considero que el caballo, si es bien llevado a la primera instancia, puede correr cualquier distancia prolongada. El Platino es la esperanza boricua de un cuarto triunfo en el clásico Marlboro. Ganador de 18 en 21 presentaciones, el Tordillo es un verdadero ídolo en Puerto Rico. Esto conlleva un gran peso y responsabilidad. El Platino se despega con un cuerpo, el Huataco insiste, pero el Platino se despega un más. Aquí en los 52 cuerpos, el Platino ganando por dos y medio. De verdad que me siento un poco nervioso bajo esta presión que conlleva llevar un caballo casi favorito para la fanaticada de Puerto Rico. Como ganador del clásico internacional del Caribe. En verdad que es una cosa bonita cuando uno va a representar su patria en un evento magno como es este, donde se une prácticamente casi todo el Caribe. Y en verdad que uno se siente orgulloso y se siente satisfecho. Daniel Pérez, preparador de Gallardete, el primer representante venezolano, tiene la oportunidad de repetir el triunfo que logró con Benemérito en el clásico Marlboro de 1986. Ahora para esta oportunidad, en cuanto a clasificación se refiere, si comparamos uno con otro, por supuesto este caballo está mucho más clasificado. Es un caballo que ha venido de menos a más. Al principio de la generación se veía como el segundo o tercero y luego poco a poco se ha ido convirtiendo como uno de los mejores. Rayo Láser, el otro representante venezolano, es el velocista del binomio. Su jinete Rafael Torrealba ha ilvanado una cadena de 13 triunfos clásicos consecutivos en su país. Su entrenador Agustín Besara confía en que su potro pueda durar todo el camino. Bueno, es un caballo que corre a base de velocidad y es un caballo que anda en muy buen estado. Los demás caballos se ven bastante bien, aparentemente hay varios caballos ligeros. Vamos a ver cómo se hace el planteamiento de la carrera y yo creo que bueno, ahí se decidirá, lo decidirá Rafael Torrealba. Los colombianos Gypsy Princess y Persecución llegan a la prueba con muy poca experiencia debido al cierre de los hipódromos en su país. Sin embargo, Gypsy Princess recientemente lució con éxito en el hipódromo de Hialeah en el estado de la Florida. Bueno, la yegua la vi ganar en Hialeah en un tiempo impresionante, 1-2-2 que la descualificaron. Y sigue trabajando después de que ganó, está trabajando en unos tiempos muy buenos en la pista de Hialeah que parece que es igual a la de acá en Puerto Rico. Mr. Alberto representa una de las más fuertes esperanzas dominicanas en la historia de este clásico Marlboro. Sus trabajos matinales así lo ameritan y su entrenador tiene confianza plena en él. El caballo mío es un caballo juguetón a lo primero, es un caballo que es muy lento, pero en las atropelladas finales tienen que correr con él. Y contar con él porque no es un caballo, es un caballo, es un caballo, él ha demostrado que él tiene un fondeo bueno. La veloz potranca Quisqueya tratará de ayudar a su compatriota Mr. Alberto a lograr una buena figuración. Así lo expresa Rafael Ramos. Que le va a dar trabajo a todos los caballos ligeros y podrá Mr. Alberto en la final llegar a una buena posición. Ben Glorious de Ecuador impresionó a muchos en sus trabajos previos, incluyendo a su jinete, el puertorriqueño Jesús Guadalupe, aun cuando no pudo hacerlo con su equipo habitual. Un trabajo muy bueno, muy bueno porque el fredo le molesta. Si hubiese llegado el filete que él está acostumbrado a correr, hubiese trabajado mucho mejor, mi opinión. La potranca boricua Rosa Blanca llega al evento como sustituta local al no comparecer ningún ejemplar de Jamaica. Su opción al triunfo dependerá de un paso agotador en las primeras distancias. ¡Gracias!